Bueno aquí va, subiré video diario durante esa última semana de enero, ya que también es la última semana de vacaciones, de regreso a la mugrosa universidad, que no sirve ni para un carajo, para mi, así que tengo que darme prisa en subir los videos que ya tengo planeado subir, el tiempo se acaba esponja, y no lo hago para recibirme a guinaldo de este mes, a mi no me importa el mugroso dinero, no todo se trata de dinero Spiderman, a lo cual en este video te traeré cual es la mejor clase para la M2, ya que muchos de mis suscriptores me dicen que se están volviendo locos para encontrar una clase perfecta para la M2, y no se preocupen, que ya estoy aquí, así que empecemos una buena vez, pero antes de comenzar, quería agradecerle a Alexis Salvador Hernández, Ricardo Salvador Ramos, y Hornet ACMR, por volverse miembros de este maravilloso canal, gracias a eso, ellos tienen la vida perfecta, al igual que los demás miembros de este canal, mis membresías te resuelven la vida, muchísimas gracias muchachos, los quiero mucho. Pero ahora si, sin nada más que decir, empecemos de una buena vez, con este video. ¡No! Oye, ¿qué hace un perro con un taladro? ¡Taladrando! Si una banana cuenta un chiste y nadie lo escucha, ¿acaso esa banana existe? A ver, dejemos algo muy claro, en primera instancia que aquí violan perros, y que Activision es un mamón, ya que pone armas tan culeras de base, para luego sacar un arma mítica Pain to Win, ya que la M2 mítica es Pain to Win, o mejor dicho, todas las armas míticas y legendarias, pero las legendarias con mira base chingonas, son Pain to Win, y Activision hace eso para que gastemos nuestro dinero en dichas armas. Y la neta, beta la verga Activision, de perdida por los precios más baratos, pero ni modo, toca comprar en InstaKill, que los venden más baratos, y no te preocupes, es muy seguro, no por algo tengo muchas míticas. Y si quieres saber más sobre esto, aquí te dejo un video explicando muy bien este asunto, pero solamente por eso, la M2 está en el rango S, una de las armas más poderosas que hay en el juego. Y aquí te dejo como implemento los rangos en las armas, a lo cual tengo dos clases para la M2, una que es prácticamente perfecta, pero lamentablemente es con la mira base, pero la clase no es tan perfecta como Pinocho. Y no, no me refiero a la mierda que hizo Disney, sino a Pinocho de Guillermo del Toro, o sea, esa película y mi clase son una tremenda obra maestra, 20 sobre 10 y God, y la otra clase se concentra más en el Rush y tiene una mira de punto rojo, para las personas que le cagan la mira base que esta tiene, que la neta si está bien culera. Así que empecemos con las dos clases, en boca de cañón nos pondremos el silenciador a Hensi, ya que eso nos silencia las balas y nos reduce un 10% de retroceso vertical. Y ya sé que no es el silenciador monolítico, pero nada más por hacer el mame, lo diré, o la preciosa lana al guía le quita la culata y le pone el monolítico. En culata nos pondremos la culata ligera GKM, ya que esto nos eleva la velocidad de apuntado y nos reduce un menos 30% de retroceso al esprintar al disparar, que trucazo no mi baby. En acople nos pondremos la empuñadera frontal de O, ya que eso nos reduce un menos 30% de retroceso horizontal, ya que como sabemos, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, como no. En munición nos pondremos el cargador ampliado de 40 balas, ya que no sé por qué, pero las pinches balas de la munición base no sirven ni para una pinche verga, como Disney. Y en agarre trasero nos pondremos el adhesivo de empuñadera firme, ya que eso nos reduce un 30% menos del estremecimiento por impacto y nos da más velocidad de apuntado. ¡Está potente! Y así quedaría la mejor clase, diría yo. Pero si quieres una clase que tenga de la mira de punto rojo, esta es tu clase. En boca de cañón nos pondremos el Ranger de 69.59 centímetros, lo mismo que mide mi nepe, ya que esto nos da más alcance de daño y nos da más velocidad de las balas. ¡Qué excelente servicio! En mira nos pondremos la mira de punto rojo clásica, para que así se nos quite la mira base culera que esta tiene. ¡Guácala! En láser nos pondremos el láser de ayuda de tiro, para más precisión. ¡Puta madre March! Ya se acabaron las vacaciones. Y en agarre trasero nos pondremos el adhesivo de empuñadera crujiente, ya que como su nombre lo indica, ¡está crujiente! Y así quedaría la segunda clase. ¡Ventajas! La primera ventaja que podemos destacar de esta arma sería su precisión y control. La neta no sé si el brazo derecho de mi personaje está mamadísimo, para que el arma no se mueva nada al momento de estar disparando, o si es el arma. Esperemos que sean los dos, pero pese a eso me lleva para la otra ventaja, que esta sería que es muy buena para los combates de muy larga distancia. Que de todos los fusiles de asalto, la M2 es la que mejor precisión tiene de todas, para ser una automática. Pero si me dicen que no me pasé de listo, ya que puede haber armas con más precisión. Y les digo que huevos. Y otra ventaja que podemos destacar de esta arma sería su daño y cadencia, a la verga. Pues no tanto, ya que esta no sobrepasa de los 60 de cadencia, pero sí sobrepasa los 30 de daño. Y a ver, un fusil de asalto con más de 30 de daño, es una completa locura. Ya que de 3 o 4 balas que te dé, te mandará a conocer a Pelé. Pero pues una siempre debe de tener más que otro, más cadencia pero menos daño. Y en este caso fue más daño que cadencia. Perfectamente equilibrado, como todo debe de ser. Y otra ventaja que podemos destacar de esta arma sería su gran alcance de daño. Perdóname niñita, por no haber puesto esta ventaja en las principales. Ya que como tiene una excelente precisión, y con esto un gran alcance de daño. Los combates de larga distancia serán re fácil con esta preciosa arma. Y otra ventaja que podemos destacar de esta arma es que es muy buena disparando de cadera. ¡Mia! Pues está medio raro la dispersión de balas de esta. Pero pues la neta no la recomiendo. Para combates de corta distancia de cadera. ¡Esperen un momento! Esto no es una ventaja, sino una desventaja. ¡Desventajas! Ahora sí. La primera desventaja que podemos destacar de esta arma sería su velocidad apuntado. ¡Ah! Con razón esta arma no mata ni para ir a rushar. ¡Vaya! Eso explica muchas cosas. Porque esta sirve más para poder jugar táctico. No para ir a rushar a lo menso. Eso siempre me dice mi dúa. Y otra desventaja que podemos destacar de esta arma sería su munición. Bueno, esta desventaja está media rara. Ya que su munición base es de 20 balas. Pero se soluciona con la munición ampliada de 40 balas que le pusimos. Pero pues siento que no es suficiente. Y también con el hecho que esta no tiene una muy buena velocidad de recarga. Pero pues tiene lo suyo. No todas pueden ser tan chingonas. Pero no es como la película de gato con botas el último deseo. Que me ayudó a reflexionar sobre el fallecimiento de mi abuela. Que en paz descanse. Pero bueno, hasta aquí el video. Por último, le mando saludos a Juan Torres. Por ser el comentario con más like en mi último video. Y que dice que me tome mi tiempo con los videos. Esos si son seguidores y no mamadas. Te mando saludos y bendiciones Juan Torres. Yo soy aquí tu servidor. Star, perdón. Recuerda que te quiero. Y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Tenemos problemas. Prefiero no hablar hasta que llegue mi gerente. ¡Miren, ahí está! Háblame, cangrejo. Todo comenzó con una simple orden. ¡Una cangreburger con queso! Cuando el cliente la mordió, ¡yo tenía queso! Trata de controlarte, cangrejo. Voy a entrar. Tranquilícese, amigo. Soy el gerente de este establecimiento. Todo va a estar bien. Estoy muy asustado. ¿Tienes nombre? ¡Phil! ¿Tienes familia, Phil? Vamos, Phil. No te rindas. Háblame de tu familia. Tengo una esposa y dos hermosos hijos. Eso es lo que importa. Quiero que me hagas un favor, Phil. ¿Qué? Di queso. Orden lista. ¡Tres urnas por el gerente! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip! ¡Hip, hip!